La pandemia COVID-19 y las consecuencias no han sido iguales para todos. La iniciativa de la Comisión de Lucha contra el Paro tenemos que recordar que el empleo no es un privilegio, es un derecho. Los dos grandes factores de exclusión en la comunidad valenciana es el acceso a la vivienda y el acceso a un empleo. Por lo tanto, tenemos que en todo momento poner encima de la mesa estas dos necesidades, que cualquier persona tenga derecho a poder acceder a una vivienda digna y poder acceder a un empleo digno.